te voy a relatar cuál fue nuestra experiencia para poder escolarizar nuestra bebé tras años aquí en españa que sin duda alguna había mucha información que desconocíamos y que gracias a que acudimos inicialmente a una ong donde tuvimos donde tenemos mejor dicho una ejecutiva que nos atiende de manera personalizada quien nos explica cuál es el proceso que vamos a vivir a nivel migratorio pero a su vez nos ayudó a gestionar todo el tema de la escolarización con la bebé pues también hasta el minuto nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir y con ella hemos ido aprendiendo durante todo este año escolar que tuvo la niña en principio fue empadronarnos porque el primer documento y requisito que nos van a solicitar es el es el padrón es porque el padrón obviamente indica dónde tú resides dónde vives entonces te van a dar cinco opciones esas cinco opciones de colegio que tienes muy cerca del domicilio donde radicas la niña según la edad le correspondía iniciar un cuarto infantil que digamos que es el inicio del preescolar son tres etapas de preescolar que es el cuarto el quinto y el sexto infantil después viene el primer grado y si bien es cierto que acá en españa este periodo preescolar no es una educación obligatoria tuvimos la opción siempre y cuando hubiese plaza de que la niña pudiese estudiar en el momento en el que nosotros llegamos nosotros llegamos a mediados de noviembre y fue donde empezamos a realizar todos estos trámites y siempre y cuando había la plaza disponible no hubo ningún tipo de problema de que ella iniciara su escolaridad en ese momento entendiendo de que el año escolar inicia en septiembre y termina en junio solamente nos hicieron la solicitud de los documentos que es copia del pasaporte copia de la de la partida de nacimiento cuatro fotos tamaño carnet y el padrón esta documentación una vez de nosotros estar empadronados no las hicieron llevar a la chunta de galicia que específicamente en la coruña y en esta chunta pues nos recibieron dicha documentación con las cinco opciones de colegio que suministramos y ellos fueron los que hicieron el enlace directamente con el colegio con esta documentación y donde había la plaza pues ellos le indicaron a dicho colegio que se pusiese en contacto con el representante una vez que nos llamaron para indicarnos de que cuál era el colegio en el que había quedado nuestra pequeña tuvimos que ir al colegio para terminar de formalizar dicha inscripción una vez que nos hicieron un recorrido por todo el colegio nos presentaron con la maestra nos indicaron cuál iba a ser su sala cuáles iban a ser sus amiguitos porque ya había iniciado el curso la niña pudo iniciar su año escolar cabe mencionar que a medida que va pasando el tiempo hay ciertos trámites también que hay que realizar de a nivel educativo gracias a esta ejecutiva que tenemos pues pudimos hacerlo oportunamente en el tiempo correspondiente entonces la niña inició en noviembre cuando las clases habían iniciado en septiembre y en diciembre tienen un periodo vacacional por temas de navidades y después vuelven a iniciar la ejecutiva nos mencionó que para el mes de marzo teníamos que inscribirnos o solicitar la plaza de las becas comedor cuando inicie una vez el año escolar en septiembre la niña pueda prescindir de este servicio de alimentación dentro del cole y pues se extienda un poco más su horario el horario es desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde y si la niña llega a quedar en esta beca comedor pues entonces va a recibir el servicio de alimentación y su horario se va a extender hasta las cuatro de la tarde la solicitud de este requerimiento lo tuvimos que hacer en el mes de marzo gracias a nuestra ejecutiva que hizo la pidió la solicitud nos imprimió la planilla nos hizo firmar ciertos documentos no tuvimos que pagar una tasa creo que fue como de 7.84 no para la solicitud sino para tramitarle un IE a la niña porque dicha solicitud se solicita solamente los niños que tienen IE que es el número de identidad de extranjero que hasta las fechas nosotros no las teníamos y tuvimos que hacer dicha solicitud para que la niña tuviese un IE para entonces introducir dicha documentación este procedimiento lo hicimos en marzo luego nos dijo que en mayo también teníamos que estar atentos porque se iban a activar también el tema de las plazas para los campacoles los campacoles campamentos vacacionales planes vacacionales escuela de verano como lo llamen en tu país acá se le llama campacole también es un requerimiento el que hay que hacer por a nivel de sistema inscribirle en las ciertas fechas que el campacole estipule que va a estar activo y ver cuáles son las semanas en las que tu hijo va a quedar seleccionado para que entonces disfrute también de este campacole que le permite o nos permite a los representantes de una u otra forma extender un poquitito digamos el año escolar porque el campacole inició desde que terminó el año escolar aquí terminó el año escolar en junio y el campacole empezó de una vez y el mes de julio entonces queda digamos que un periodo vacacional del niño solamente en agosto y bueno ya vuelven otra vez en septiembre al inicio de clases este periodo que estudió mi bebé de tres años que fue el preescolar como les mencioné en un principio no es una educación obligatoria la educación obligatoria empieza desde el primer grado igual te lo voy a ir colocando por acá o señalando para que lo vayas visualizando y vayas entendiendo un poquitito todo el tema escolar de acá de España y que bueno nuestro hijo según la edad que tenga es al año al que va a cursar este existe en colegios públicos y privados entonces va te van a explicar todo este proceso para que tú entonces determines dónde dónde puede ir a estudiar tu niño mucho ruido nos hizo también de que el niño si estudia en un colegio público no usa uniforme escolar que fue el caso de nuestra bebé y solamente usan uniformes los que están en un colegio concertado obviamente nos hemos ido adecuando a nuestra situación y de esa manera pues nuestra bebé digamos ha podido estudiar sin problemas obviamente ahorita está en su proceso de campacole y bueno después va a estar en su periodo vocacional para que después empiece su nuevo curso que arranca en el mes de septiembre les quería pasar por acá un poquitito a relatarte cuál fue nuestra experiencia hablarte un poquitito en general de cómo se maneja el nivel educativo acá en España y ya si que estás buscando información pues sea de mucha ayuda como te comenté te voy a ir colocando en la medida en la que te vaya narrando mi historia toda la documentación o todo lo que se requiere por acá y si no lo voy a dejar dentro de los comentarios así que bueno nos vemos en un próximo episodio